Ya no uses tu lengua para calumniar, no se te ha dado la lengua para mentir, no se te ha dado la lengua para herir a nadie, la lengua tiene más filo que un cuchillo afilado y que un corvo afilado, la lengua es peor que un arma, mata más rápido que un arma, porque el arma mata el cuerpo, la lengua mata el alma, mata el amor de la familia. Cuida tus ojos, cuida tus oídos, cuida tu lengua, haz conciencia de que la lengua se te ha dado para hablar de Dios y de las maravillas de Dios. Que felicidades hablarles de Dios este domingo, gracias Señor por permitirme hablar a tus hijos de tus maravillas este domingo y gracias porque ellos me están escuchando, han tomado la decisión de escuchar tu palabra este domingo, mientras el mundo te sigue dando la espalda.